Todos conocemos a los amonites, esos cefalópodos tan abundantes en los mares mesozoicos que nunca faltan en cualquier colección de fósiles. ¿Pero fueron todos de un tamaño entre unos pocos a varias decenas de centímetros? Quédate con nosotros para descubrir a los mayores amonites de todos los tiempos. Hola, bienvenido a Paleomanía. Comencemos nuestro viaje en los mares del Jurásico Superior. En estos momentos podemos encontrar plesiosaurios de tamaño moderado, grandes peces filtradores como Litshictis, Thalatosuchios, que son cocodrilos adaptados totalmente a la vida marina, y una gran diversidad de amonites. El género Titanites de esta época es bastante conocido en Europa por el gran tamaño de su concha. La mayoría de ellos rondarían en torno al medio metro de diámetro, pero algunos ejemplares alcanzan tamaños descomunales, acercándose a la talla de 1,5 metros de diámetro. Sin embargo, a pesar de ser este un amonite realmente grande, no es apenas comparable con el rey de los amonites. La especie Parapuzosia bradji, de Estados Unidos, alcanza un tamaño algo mayor al que tendrían los mayores representantes del ya mencionado género Titanites, lo cual es verdaderamente un tamaño monstruoso para este tipo de cefalópodos. Sin embargo, se conocen en Europa restos de una especie aún mayor. Este es el escudo de Liedinghausen, una pequeña ciudad de unos 25.000 habitantes del oeste de Alemania. Aparte de una bonita campana, podemos ver lo que claramente es la representación de un amonite. Nuestro asombro es aún mayor al observar el escudo de Sepenrade, un barrio de esta ciudad. Y es que aquí se encontró un ejemplar casi completo de la que hasta el día de hoy es con mucha diferencia la especie de amonite más grande de todos los tiempos, que lleva en honor a donde se descubrió el nombre de Parapuzosia sepenradensis. El ejemplar original, como ya hemos dicho, no está del todo completo, pues le falta parte de la cámara de habitación del animal. Las diversas estimaciones que se han hecho de su tamaño nos indican que este ejemplar debió medir un mínimo de 2,5 metros de diámetro. El género Parapuzosia habitó los mares del Cretácico Superior, en donde a pesar de su gran tamaño en etapa adulta, no estaría del todo a salvo. Muchos animales durófagos, es decir, especializados para romper conchas de moluscos, como por ejemplo los peces pignodóntidos, no podrían fijarse en los ejemplares adultos de Parapuzosia más que para huir de ellos, ya que este género de amonite fue un nadador activo que posiblemente cazase peces y otros cefalópodos. Seguramente, la mayoría de los tiburones del momento, incluso quizá hasta los grandes tiburones ptichodóntidos durófagos, preferirían no enfrentarse a un cefalópodo de una tonelada y media protegido por una gruesa concha. Pero entonces, ¿quién pudo haber atacado a Parapuzosia? La respuesta a esta pregunta es simple, los mosasaurios. Aunque los dientes de los grandes mosasaurios de los pisos finales del Cretácico Superior no estaban adaptados para cascar las conchas de los moluscos, de hecho se dañaban por ello, hay gran cantidad de fósiles de amonites por todo el mundo con marcas de dientes que coinciden exactamente con el patrón de un mosasaurio. Y es que la mayoría de los mosasaurios eran depredadores oportunistas, es decir, que no estaban especializados en dar caza a un tipo concreto de presa, sino que atacaban a cualquier presa que estuviese disponible. A pesar de su gruesa concha y su imponente tamaño, Parapuzosia poco podría hacer contra animales como Tilosaurus o Ainosaurus, que en algunos casos superaban los 15 metros de longitud. Además, durante el Campaniense y Maastrichtiense, los últimos pisos del Cretácico Superior, un grupo de mosasaurios se especializó a una alimentación durófaga. Muchos de estos géneros de mosasaurios durófagos, como Globidens o Carinodens, apenas superaban los 5 o 6 metros de longitud, y posiblemente no se enfrentasen a Parapuzosia. Sin embargo, el género Prognatodon, menos especializado que estos dos géneros anteriores para una alimentación durófaga, pero con unos dientes mucho más gruesos y resistentes que la mayoría del resto de los mosasaurios, pudo perfectamente atacar a los mayores amonites de todos los tiempos. Algunas especies de Prognatodon alcanzaron cerca de 14 metros de longitud, y todos estos mosasaurios aparecen en el registro fósil más o menos en el mismo momento en el que Parapuzosia desaparece. ¿Puede esto estar relacionado? Posiblemente, aunque sería muy simplista, relacionar la desaparición de los mayores amonites de todos los tiempos a este único factor. Os dejo en pantalla un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó, y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!